Hola que tal, bienvenidos a Citrix SkyBase 2, estamos aquí de nuevo siguiendo a este tranvía justo donde estamos, delante de esta escuela superior inspirado de formación profesional, formación técnica y bueno, no hay vehículo disponible ahora mismo, como pensamos en subir unas cocheras o parques para tener acceso a una mayor variedad de vehículos, cuantos miras, miras 15 y tienes que tener, vale pues vamos a bajar vehículos aquí, a ver, puede haber 10 claro, vamos a poner 7 y 7 por ejemplo, ya sean demasiados para esta línea, no, vamos a poner 5 o 4 y 4, creo que si, tampoco como van de lleno, van vacíos los genes, vale, es, línea del Gran Vía, vamos a poner 4 por, 4 vehículos suficiente, mínimo 4, vale, perfecto, porque es una de estos larga y me pide que mínimo 4, vale, no, no había nada más que añadir aquí, aquí lo mismo, otros 4, bueno, pues bueno, en esta zona, el problema es que he intentado poner algunas zonas de casas y tal, hay muchísima contaminación acústica y es debido, es debido principalmente a que aquí está la cucha del Gran Vía y aquí hay una autopista y encima había un atasco enorme por toda esta zona, bueno, ¿qué vamos a hacer del capítulo de hoy? vamos a hacer el castillo, y vamos a hacer zona turística, podríamos poner la avenida pero la pequeñita, esta es la pequeñita, y vamos a construir por aquí, algún reclamo turístico, dentro del castillo, vale, ya que esto se llama la isla del castillo, podría que hubiera algún tipo de parque de atracciones o algo en el juego, no hay, no sé, de aeropuerto también, como acabé, vale, el castillo, 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 un mercado, un mercado con capacidad suficiente para las zonas más, esto para la gran ciudad, tal vez, para la ciudad, aquí esto, zona urbana, estas de... pues zonas para pasear prácticamente por alrededor del castillo, 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 y por supuesto, semejante cosa no puede estar y sentar un parking, que haremos algunos por aquí, y aquí, va a vivir gente en este sitio, pues yo creo que sí, puede vivir gente aquí, una isla tranquila, no tiene la cárcel, tiene un castillo, eso sí, va a haber un poco de jadeo, porque mucho turista, ya sabéis, se queda aquí a la fiesta y a la playa, tienen a ver el castillo y luego se quedan en la isla para fiesta y playa, aunque bueno, el pedazo trajeteo que se van a tener que pegar los turistas para poder llegar aquí al castillo, ya es en sí un reclamo turístico el tener que intentar llegar hasta aquí. Vale, los servicios los teníamos aquí en esta otra isla, podríamos incluso colocar algún otro tipo de puente, para que haya varios, que no se quede solo un trayecto. Está muy chulo así, para que sí que hay que poner, por supuesto, llevar. ¿Puedo colocar una torre de agua? ¿O qué tal? Pica baja. porque alguna torre de agua por aquí contra la torre de agua de la cárcel aquí por ejemplo y perfecto y aquí tendríamos lo que sería el castillo todo esto son tiendas de souvenir en una camiseta estuve en este castillo y me acordé de ti te traje esta coche camiseta aquí no han tenido una camiseta como es alguna vez allá por principios del 2000 estaba muy de moda este tipo de de camisetas está aquí pregunta la estatua esto estaría bien en mitad de una protonda cuando hagamos la ciudad meteos la una protonda grande no de ésta sino una grande y meteremos ahí una estatua al final ahí bueno tenemos escuela aquí no simplemente cruzarían el puente vendrían a la escuela que podría cruzar andando este puente se podría cruzar andando ya es venir aquí a la escuela andando y luego si tienes que hacer alguna reforma o algo ahí en la policía es que claro estaría muy bien que pusieran esto que lleva a cuatro cárcel vale pues esto ya es pequeña pero una policía vale lleva esto seis coches donde una de tres la mitad o de dos y súper pequeña equipa aquí lo mismo con la clínica es que esto no cabe ningún lado corte aquí una clínica aquí otra que deberíamos que no tenga ampliación esto es que no cabe los sitios tan compactos no caben vamos a colocar ahí la clínica bombero es importante entro ahí y por supuesto no vamos a colocar nada de ampliación es simplemente lo más además de caster y creo que se escribe así han puesto el bombero la escuela va a ser complicadísima colocar una de primaria no aquí aquí puede caber depende como ahí puede caber aquí a colocar simplemente toda esta zona toda la isla va a ser lo mismo por supuesto esto a tope que esto es un reclamo turístico aquí viene la gente a gastarse la pasta lo que no crees es hasta el final no hay no tiene espacio no hace así una divulgación así aquí ya hay elevaciones de un lado y elevaciones del otro pero cuando crezcan las casas se va a planar todo esto bastante y por qué no ya que esto es zona turística aquí lo que sería la zona de playa las villas costeras como como así hay que un poco mejor caidiza yo que sé parezca un poco todas esas áreas así como entrar con acantilado sin playa que la playa esté la playa va a estar complicada porque claro para que haya playa va a tener que haber cosas así una bajada tremenda no puede haber un poco de playa tampoco tampoco tiene por qué haber playa en toda la isla aquí puede haber otro poco de playa y bueno como hay playa necesitamos palmeras palmeras, palmeras, palmeras muchas palmeras vale que más necesitaríamos policía policía lo mismo no va a caber por aquí aquí cae la policía la policía aquí no para vale a ver siguiente que más vamos a poner por aquí algunas áreas una antenita antena importante antenita hay aquí buena conexión de internet en la isla que luego hay problemas de suministro bueno eso por ahí ahora en todo lo que es el centro de la isla edificios de estos de los antiguos antiguos además los de tipo europeo molan bastante como que el castillo estuvo aquí la ciudad fue creciendo al lado hay que mirar voy a meter algún parque más pequeño por ejemplo parque pequeño pues eso parque ya falta algún otro por esta zona algo deportivo las canchas de basquet nace al aire libre por ejemplo ahí el skate park cabe aquí con la más pana aquí en medio ahí me cabe venga un skate park ahí tenis tenis basquet aquí y viendo alguno de estos edificios que modan bastante edificio figura ya verás donde lo colocamos seguramente muchos de ellos en la ciudad grande vamos a poner casas de estas de las villas pero más o menos pequeñas edificios edificios para que quieres una empresa de comercios y te saque un edificio entero vamos a colocar aquí si algunos comercios estos pequeñitos si sabe gasolinera está se crece pero no tiene ahora sí aquí un parquecito cabría ahí sí gimnasio bueno gimnasio un parque vale pues aquí hay agua subterránea aquí en la isla vamos a poner algún tipo de parque va a caer a ver a ver que crece por aquí vale pues nada a ver que crece aquí parque es lo mismo cerca del castillo focada vale más para miras todo esto toda esta zona vale voy a colocar y colocada algunas voz a mano aquí aquí vamos a hacer lo mismo perfecto cada vez que tal crece estoy como queda pero aquí tenemos una isla con playas allá para papá papá para la edad con sus pies o que está listada la zona turística debería haber un puente que conecte por aquí pero por algún motivo justo aquí como que no quiere vamos a probar un poco más al lado aquí 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 sí voy a llegar allí muy bien un puente y ahora acá habrá que hacer otra aquí cuando crezca toda esta zona por aquí abajo esto se podría hacer vamos a hacer el objetivo de este capítulo está ya más que cumplido el hacer eso así que aquí está aquí está lejos vale una más por aquí una más por aquí y de hecho acá es la de aquí y no se despía genial genial no se despierta lo que va a hacer no se despierta Bueno, pues ahí está La isla está Hay que reformar un poco El El sistema de reformación del juego Es pésimo, exactamente igual de malo que el primero Quizás hasta peor Y visto, aquí tenemos Caste de Aida Mirad la ciudad por la noche Puentes Todavía falta algún puente Eh, ¿qué ha pasado aquí? Otra cosa sin sitio Has crecido Con lo que no toca ¡Miercodes! He equivocado A ver, aquí No está creciendo nada No está creciendo nada Ahora sí Paquitos, castillo Vamos a verlo de día Ahora el día A las 8 de la mañana se vería así A las 10 A la 1 A las 2 Está muy chulo este castillo Bueno, gente Con esta vista del castillo Yo creo que me despido Vamos a dejar el castillo por aquí Es un castillo corto Porque el objetivo de hoy Era simplemente hacer esta zona turística de aquí Así que, nada Ya sabéis Dad un buen like al vídeo Suscribíos Seguidme aquí en YouTube Suscribíos Y activando todas las notificaciones Al hacer clic en esa campanita Luego ya Pues Ya sabéis En el siguiente vídeo Pues lo volvéis a ver Hasta entonces Me despido Adiós ¡Gracias! Adiós